¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos a Francamente. Hoy vamos a hablar del tema Yo Mujer, a propósito de una canción que se llama Así. Y para conversar con nosotros, hoy día nos acompaña Jaime Cuadra, productor musical, y Renata Flores, que es la cantante de la canción Yo Mujer, que se ha lanzado hace muy poco tiempo sobre justamente la mujer, en un tono bien amoroso, empoderador y potente. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Encantado estar con ustedes. Gracias. Renata, Jaime, cuéntanos por favor, ¿cómo así surge esta canción? ¿Y con qué propósito? ¿Por qué han hecho esta canción? Bueno, a pedido de la Asociación Civil Vía de Éxito en el Cusco, fui citado para ver esta invención de canción o campaña o producto audiovisual en favor de ellos porque querían construir una casa, la primera casa de externajes sobrevivientes en el Cusco. Es ahí donde, echando un poco la creatividad, construimos este concepto, tratando de una manera diferente el tema de la mujer que está vista como víctima de este flagelo. Yo mujer, soy semilla de esta tierra, yo mujer, soy tu rinte de estos ríos, yo mujer, soy tu madre, soy tu hermana, yo mujer, yo mujer. Una mujer que empoderada le canta a la frente, a los ojos, directamente, no haciéndose la víctima, no pidiendo ayuda, sino hablándole al corazón y de frente al abusador, ¿no? Yo mujer, yo tu madre, yo tu hermana. Es ahí donde comienzan a salir las ideas y después la idea misma del videoclip. Y yo creo que estaba viajando al Cusco, llegando a cinco minutos de aterrizar y veía estas montañas maravillosas que tiene esta linda ciudad y dije, eso es, acá tiene que estar esta niña empoderada cantándole en la montaña, caminando con otras chicas de la comunidad, con fuerza, directo a la cámara. Y fue más o menos donde comencé a armar el borrador en mi cabeza. Y obviamente al terminar eso, que vino muy rápido a mi cabeza, la única que se me ocurría para interpretar esta canción fue Renata Flores. Fue la única que se me ocurrió realmente. Entonces todas las fichas las tenía puestas en ella y fue ahí donde me comunico con Renata. Yo mujer, soy la niña de tus ojos. Yo mujer, soy estrella de los Andes. Yo mujer, soy tu alma, soy sustento. Yo mujer, yo mujer. Renata, y tú justamente han pensado en ti por algo, ¿no? O sea, tú vienes cantando también una música trap andina, reivindicando el idioma, natando el quechua. Entonces también hay algo en ti que ya de por sí tiene espíritu de lucha y de reivindicación. Cuéntanos cómo tú te has encontrado con este proyecto, Renata. Definitivamente esta canción me ha acercado más a este tema de la trata de personas. Incluso conocí una historia de un familiar muy cercano que no sabía. Ella sufrió trata de personas a los 10 años. Y es increíble cómo ha sufrido y la historia que me ha contado y todo lo que ha tenido que pasar. Y hasta ahora no se hizo justicia, hasta ahora no ha hablado mucho del tema, se ha quedado callada. Y así como ya hay muchas más mujeres. Brevemente, perdón Renata, brevemente manteniendo la confidencialidad y el cuidado, ¿puedes contarnos un poquito para poder entender? Porque a veces para sensibilizarnos con un tema, a veces es importante como personalizarlo, ¿no? Y si tú hablas de una persona a los 10 años, ¿qué significa eso de la trata de personas en una niña de 10 años? Para que la gente lo pueda entender mejor. Si nos puedes contar algo sobre esa historia. Sí. Para empezar, hay muchas jóvenes, niñas, que son vulnerables, ¿no? Su situación económica no es muy buena, o la familia tal vez no le apoya, o quiere ir a estudiar, ¿no? Quiere estudiar, quiere conocer el mundo. Entonces ella quería eso, quería conocer, quería estudiar más que nada. Y la engañaron, ¿no? Prácticamente la engañaron. Y ella aceptó ir con personas desconocidas, su mamá le dejó ir. Eso se le llama como más el padrinaje. Los padrinos, las madrinas que se ve en las zonas rurales, ya se la llevaron a Ica, de Ayacucho a Ica. Estuvo como 3 años, 10 años, 11, hasta los 12 años. Y ella es que escapó, ya no aguantaba más, no le daban ni agua, ni comida, ni un lugar para dormir. Estaban en un rinconcito con un pellejo de oveja y la explotaban laboralmente. Y yo, mujer, es muy perfecto para poder hablar de la trata de personas. No se podría imaginar que ese es un tema despasado, porque es como una esclavitud. Es una esclavitud, ¿no? O sea, es, te llevo, hago lo que yo quiero contigo y te uso. Es este inhumano, terrible, ¿no? Pero uno nos lo imaginamos como algo del pasado, pero es algo con lo que convivimos sin saber. Y quizás algunos sabiendo, ¿no? Sí, es muy cierto. A veces nosotros estamos en nuestra burbuja, ¿no? Y no miramos más allá. Tal vez el vecino, nuestro amigo puede sufrir trata de personas. Puede haber alguna jovencita que esté ahí trabajando, ¿no? Pero tal vez la están explotando. Y eso pasa, pasa mucho. Y más que nada las personas que son vulnerables y están en las zonas rurales. En Cusco hay muchas jovencitas que sufren de eso. Y que quieren ir a la ciudad, ¿no? Por más oportunidades. Jaime, ¿para qué haya trata de personas? No tiene que ser solamente el componente sexual, ¿no? De abuso sexual y de prostitución. También puede ser exclusivamente laboral, de poner a una persona como... Minería. Explotarlo laboralmente, siendo menor de edad. ¿No, Jaime? Así es. Hay muchos casos en la minería sobre esto, ¿no? La minería está involucrada en varios de los tipos de lo que es el secuestro, tanto sexual como laboral, desgraciadamente. En el Perú hay mucho, muchísimo. Y era, para mí, creativamente, por ejemplo, era complicado cómo llegar con este tema sin victimizar a la mujer, en este caso, ¿no? Porque era, es una casa, un albergue para niñas, específicamente con este proyecto. Y yo he visto muchas campañas, y ustedes saben, yo trabajo en publicidad hace mucho tiempo, aparte de mi carrera como productor musical, y he visto muchas campañas sobre trata de personas, la mayoría muy crudas. La mayoría muy crudas, directas, como para zamaquearte y hacerte ver, pero muchos años he trabajado de esa manera. Y veo que la gente no visibiliza con eso. ¿Por qué? Porque mira un poco, se voltean, voltean la cara. Entonces, yo pensaba cómo atraigo la atención, haciendo algo más sublime. ¿Entiendes? O sea, toma el anzuelo con esto sublime, pero te voy a dar el mensaje igual, igual te voy a dar el mensaje fuerte. Y se lo voy a dar a la persona que abusa, al delincuente. A ese le voy a hablar. Yo soy tu madre, yo soy tu hermana, yo soy tu sangre, soy tu piel. ¿Qué te pasa? Por ahí fui. Por ahí fui. Y por eso que esta campaña está teniendo bastante éxito, porque está llegando a la gente, la engancha, y puedo vender el mensaje. ¿Me entiendes? Creo que por ahí fui. Claro. Jaime, yo estoy pensando que justo esto del padrinajo, que estaba hablando Renata, ¿no? Porque ahí justamente es el tío, es el padre, es el hermano, es el padrino, pero no le importa, ¿no? Entonces, el zamacón, o sea, realmente hay que darlo de muchas maneras y muy fuerte, ¿no? Porque se las llevan con, más bien, este vínculo cercano los hace sentir que pueden disponer de esa persona, ¿no? No es un extraño. Claro, existe el secuestro del extraño, pero pasa eso también de los familiares, ¿no? Sí, es por eso que la canción va directo y no se ha manejado antes así. Está poniendo los puntos sobre las ideas y diciendo las cosas como son. No simplemente vemos a unas chicas ahí vejadas o heridas o vemos ahí que las tienen cerradas. Eso no, no quise ir a lo evidente, sino hablarle de una manera, engancharlo un poco a ese pariente, a ese hermano, a ese hijo, no sé, padre. Y yo creo que era entrar por ahí, ¿no? Era entrar por ahí porque son los casos más seguidos que hay. Claro. Renata, y tú lo que quiero entender es, ¿tú te enteraste de la historia de tu familiar a propósito de la canción o la sabías antes? ¿O sabías antes esa historia? No, no sabía antes con la canción, con el tema de la trata de personas. O sea, esta canción abrió una conversación en tu familia sobre una historia que tú no sabías de tu tía. Esa era la idea. ¡Wow! Sí. O sea, ya la canción produjo un efecto contundente porque puso sobre la mesa y tú lo viviste de cerca. ¿Me puedes cantar un poquito, por favor? O después de la pausa, o antes de la pausa, por lo menos un poquito, Renata, y nos vamos ahí. Sí, está bien, a ver. Sí, está bien. Cuando miro al sol veo brillar la esperanza y bajo el cielo cantaré con todo el corazón. Yo, mujer, soy la luz que te vio nacer. Yo, mujer, reconoceme así, yo, mujer. Yo, mujer, reconoceme así, yo, mujer, reconoceme así. Y yo, mujer, reconoceme así, yo, mujer, reconoceme así. Y yo, mujer, reconoceme así, yo, mujer, reconoceme y voy. Bravo, Renata, gracias. Qué poderoso lo que haces. Además, con esa sutileza y al mismo tiempo potente. Bueno, queremos decirles al público que ahorita nos está acompañando Jaime desde Miami y Renata desde Ayacucho, y estos son el tipo de situaciones que el confinamiento nos regala, nos quita muchas cosas, pero nos permite acercarnos desde muy lejos para poder conversar de estas cosas tan importantes. Entonces, yo quería preguntarles, creo que les dije antes de ir a la pausa, ¿por qué la música, sienten ustedes, que tiene el poder de transmitir el mensaje de manera más poderosa que una campaña publicitaria? Renata. Hi. Ok, sí. Ok, yo. Bueno, la música es muy poderosa. Muy poderosa. Sí, la música yo creo que es el medio que llega al corazón, al alma, realmente que te hace entrar en una posición de reflexión, y es algo que podemos repetir muchas veces sin que canse. Es una campaña publicitaria, a veces, y a cansar, y a la quinta vez no lo quiere ver más, ya te aburriste, un sport de 30, 40 segundos, ya cansa, y por cansancio tratan de venderte un mensaje, pero yo creo que una canción, imagínense, uno puede escuchar una canción toda su vida, se vuelve el soundtrack de la vida de uno, y hoy día tuve una entrevista muy linda, este, de un medio digital, el chico este muy emocionado me decía, mira, yo soy hombre, me dice, y esta canción me ha tocado el alma, y me siento involucrado, y quiero, y quiero participar de esto, quiero meterme a esto, quiero ayudar, porque realmente es un himno para mí, para la lucha contra este terrible mal, ¿no? Entonces, creo que es una herramienta válida, y a la hora de componer esta canción, la cual lo hice junto a Lalo Paredes, que es mi socio acá en Estados Unidos, y a Rodolfo Aestán Castro, que me llevó en la parte del quechua, junto a la mamá de Renata Flores, en adaptaciones al quechua, también Patricia, su mamá tan linda, que nos ha acompañado en todo el proceso, logramos, pues, este mensaje poderoso, que ni siquiera tiene el límite de las canciones, la canción normalmente tiene que tener tres minutos, yo dije que se vaya hasta que se logre decir todo el mensaje, cinco minutos la canción, y nadie lo siente, nadie me ha reclamado, nadie me ha dicho, oye, está larguísimo, en canales de televisión lo han puesto completo, imagínense, ustedes saben cómo es la televisión, imposible que pase con una canción, completo, y estamos hablando de canales que están ajustados con el tiempo, lo han pasado completo, aparte de la descripción, no hubo límites ni con el tiempo, la letra, le puse en quechua acá a los americanos, porque esto también lo estamos lanzando fuera, les encanta, o sea, le transmite, dice, no entiendo lo que me dice la niña, pero me transmite eso, o sea, ese empoderamiento, todo el mensaje que debe estar diciendo, porque lo tengo en subtítulos, lo transmite con su canto, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido la herramienta acertada totalmente. Jaime, ¿y por qué? Así como Renata ha mencionado, ¿de qué manera le involucra el tema sobre el ser mujer? Y esto ha abierto, de pronto, esta conversación con su familia, ¿a ti de qué manera te involucra, no? A ti como hombre, también haciendo una canción que sensibilice al hombre, o también, porque en este tema de la trata de personas, también hay madrinas abusivas, ¿no? Este, ¿de qué manera a ti te involucra? Bueno, primero, tengo dos hijas mujeres, y desde niñitas, y ahora son grandes, pero desde niñitas, ustedes como padres saben que uno está preocupado por ellas, y se imagina por lo peor, y sabe este tipo de cosas, y para nervioso todo el tiempo, y entonces yo he vivido esta angustia un poco de protegerlas, y cuando viene la época esta de las adolescentes, y están en la calle, o sea, yo me volvía loco, tenía un estrés en la patada, entonces, por ahí me involucro por el tema de mis hijas, ¿no? Y después me pregunté, si yo fuera el abusador, el delincuente, ¿cómo podría llegar este mensaje a mí? Y fue ahí donde yo me planteé el asunto de que me hablen directo, así, luego mujer, yo tu hermana, yo tu madre, ¿qué estás haciendo? Reacciona, ¿no? Yo creo que ponerme del otro lado, me funcionó para, como hombre, ¿no? Me funcionó para ver cómo yo podía entregar ese mensaje a la persona que tiene que llegar. Claro, yo estoy pensando en los abusadores, en las personas que cometen esto, están probablemente priorizando, o sea, están necesitando ser prácticos, digamos, pero no están buscando vínculos saludables, ¿no? Es como estar cómodos, pero no felices. Ellos tampoco se están dando cuenta que no están eligiendo ni siquiera para sí mismos algo que les hace bien. Exacto, porque tuve una experiencia bien triste al comienzo de la campaña, porque yo tengo un canal donde, sobre todo en la pandemia, lo retomé, un canal de audio y de música, de producción musical, que se ve mucho fuera del país, países latinos, y puse la canción, o sea, les di un ejemplo de producción musical y que no siempre es trabajar para uno mismo, sino que hay que colaborar siempre. Yo en mi carrera siempre he recibido muchas bendiciones, pero yo siempre he tratado de devolver algo con mi arte, con lo que yo puedo hacer, devolver de alguna manera, tanto, muchas veces, ¿no? Entonces, entraba, comenzaba con mi video así, y colgaba el video yo mujer al final, presentándolo, y muchos hombres con unos comentarios totalmente fuera de lugar. Yo decía, estos tienen algo, algo, algo pasa con esta gente, porque, o sea, yo no me imagino dar un comentario negativo acerca de un producto audiovisual con un objetivo tan profundo como este. Entonces, yo digo, ahí está la gente que está mal, ahí está la gente enferma, ahí les está llegando el mensaje y están reaccionando de manera agresiva, ¿no? Pero no fueron muchos, fueron al comienzo. Claro, hay perversión, hay patología, enfermedad, definitivamente. Es que la canción toca, claro, es que la canción toca como el origen del problema de la trata, como también de otros problemas, que tiene que ver con, que lo dice ahí, ¿no? De ver a la mujer como objeto. Entonces, claro, al ver a la mujer como objeto, puede terminar haciendo una trata de personas sexualmente o laboralmente, pero también puede haber otras consecuencias que lo vemos en el día a día, y relaciones de pareja y familiares, donde se parte que la mujer es un objeto, ¿no? Tú, Renata, que eres de otra generación y parte de esta generación en donde la mujer está teniendo otro posicionamiento frente a esto, ¿cómo te enfrentas a este hecho de estar todavía con esta actitud, de ver a la mujer como objeto? Evidentemente, como digo, hay un despertar, porque así como tu tía, tu madre, tu abuela, qué sé yo, de pronto ni siquiera eran conscientes cuando eran tratadas como objeto. ¿Cómo te toca ese tema a ti? Bueno, sí, ahora los tiempos han cambiado y ya uno con la tecnología, con los medios de comunicación que están más conectados a ellos, ya puedes saber qué es lo que está pasando realmente en tu alrededor, no más allá, y qué problemas hay, ¿no? Y cómo tú puedes solucionar estos problemas. Y ves también inspiraciones en otras mujeres que no conocías en esos tiempos, en la historia, más que nada, ¿no? Que no conocías. Y te da esa inspiración. Y creo que poder hablar de estos temas es importante en estas generaciones, porque aún quedan las secuelas, ¿no?, de tus familiares, de tu mamá, de tu abuela, queda todavía, incluso en tu entorno hay esas secuelas, esos hábitos, esas malas costumbres, ¿no?, que se ha tomado. Pero sé que podemos salir adelante si seguimos comunicando. Y Renata, perdón, subliminalmente también tú das otro mensaje, porque también el quechua, ahora también le llaman ronazimi, ¿no?, estamos aprendiendo un poco más sobre eso. Había, seguramente entre tu abuela, tu madre, había una vergüenza de hablarlo. Y ahora es todo lo contrario. Ahora, justamente el hecho de que tú cantes en quechua es un plus. Pero, ¿qué te ha dicho tu madre, tus familiares, cuando de pronto tú te posicionas justamente utilizando la lengua que antiguamente era motivo de vergüenza? Sí, es otro tema más que se puede ver en Yo Mujer, que es la discriminación, ¿no? También está como íntimamente relacionado con la discriminación, la trata de personas. Y eso hay, o sea, si tú como mujer quechua hablante o de otro idioma, que habla otro idioma originario, que tiene una cultura, ¿no?, detrás, no se siente orgullosa, no se valora. Obviamente que también fácilmente va a caer, va a caer en todo flagelo, en lo malo, y va a querer buscar y no se va a valorar, ¿no? Eso también sucede. Y creo que es importante saber quiénes han sido nuestros antepasados, estar orgullosos de nuestras raíces, de nuestra identidad, y poder tener esa fuerza, ¿no?, de nuestros ancestros para seguir adelante y saber que tú puedes lograr cosas grandes. Y otra cosa que se ve en tu video, Renata, es que hay mujeres contigo, ¿no? Y ese también es un mensaje de no estamos solas y nos necesitamos, ¿no? Esas chicas que salen en el video, estas jóvenes que salen en el video, las miradas nomás, se quedan, si ustedes se acuerdan de esas partes de los videos, ellas están mirando y están transmitiendo todo el mensaje con la boca cerrada. Soy la luz que te vio nacer Soy el vientre de esperanza Soy tu sangre, soy tu piel Soy el hombro que te acoge Que del alma así no estés Yulia, Ibai, reconóceme Así, mujer Yulia, Ibai Así, mujer Es increíble el poder de estas chicas De estas comunidades Dar la cara Porque ellas no estaban actuando Ahí nadie estaba actuando Nadie Esa es una cosa que hay que tener claro En este videoclip Nadie estaba actuando Todas estaban con esa energía Estaban transmitiendo el mensaje a la cámara Transmitiéndolo totalmente Y quiero, obviamente, felicitar a mi hija Quien estuvo detrás de la cámara A mi hija Sofi Muy jovencita ella Veintitrés años Que supo captar Toda esa esencia De una manera extraordinaria Realmente Sofi Sofi Cuadra Mi hija Hizo un extraordinario trabajo Todas mujeres Como les he dicho Todas hicieron un trabajo Extraordinario Comunicando De una manera sincera ¿No? Como tenía que ser Excelente Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Sí, desde Florida Desde Ayacucho Muchísimas gracias Por seguir transmitiendo Este mensaje tan importante No, gracias a ustedes por la invitación Y para servirlos Éxitos Chao Renata Compartan el video Compartan el video A mí Renata Puedes pedirte Invitar a la gente Que ve el video En Quechua ¿No? También sería lindo Excelente Muy bien Gracias Muchas gracias Gracias Bueno Mira Sabes que yo estaba recordando Mientras los escuchaba Que cuando yo era chica Mi mamá De hecho me transmitía Ser una mujer Bien empoderada ¿No? Como si ellos hubieran Ellas hubieran abierto camino De un feminismo Que nos liberaría a nosotras A sus hijas ¿No? Pero no O sea Es un proceso Mucho más largo Del que yo Me había imaginado Y ahora Entonces Empieza desde Simón de Boguar Pasa por Varias generaciones Pasa por Mi mamá Por mí Y ahora La generación de Renata Tiene que empoderarse Aún más ¿No? Ella tiene 19 años Y está Gracias a Dios Comprometida Con fortaleza En esto Porque No puede haber Marcha atrás La igualdad El respeto La no discriminación No puede parar No puede parar Hasta que se logre Sí Yo Yo Este Varias veces Jaime ha estado Mencionando El poder De mirar De frente ¿No? Este Y yo me quedaba Pensando En esta En esta búsqueda De visibilizar temas ¿No? Tiene también que ver Con mirar Los temas ¿No? Y qué Qué importante Este Estas mujeres Mirando a la cámara Hablando de un tema Entonces Quieras o no ¿No? De pronto Pasaste por ahí Y de pronto Te ponen El tema Sobre la mesa Que siempre ha existido Y que estaba Está como escondido Y que cada vez Se están mirando Las cosas de frente Y eso me parece Muy valioso Muy poderoso Definitivamente Bueno Y eso es todo Creo Nati ¿No? Eso es todo Nos quedamos aquí Por hoy Y a ustedes Muchas gracias Por acompañarnos esta noche Nos vemos en el próximo Programa Francamente